Perú es el país con mayor diversidad de papas en el mundo, crece en más de 4.000 tipos diferentes. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Chicos, en este video les voy a enseñar cómo corto mi cabello. No les estoy diciendo que lo hagan ustedes, pero esta es mi forma en cómo me lo he cortado yo. Las últimas tres veces yo creo. Yo soy una persona que no me gusta ir a que me corten el cabello porque a veces cuando vas a decirles solamente córtame las puntas, terminas con el cabello hasta acá. No tengo nada en contra de ellas, pero a mí me gusta cortarme mi propio cabello y experimentar. Me lo he cortado desde los 17 años, así que ya más o menos sé que me gusta, lo que se me ve bien y aprendí con videos de YouTube, así que espero les ayude en algo. Dale like a este video si te gustó y no se te olvide suscribirte en la parte de abajo para que no te pierdas ninguno, ninguno de estos videos. Y bueno, pues si están interesados en saber cómo me corto mi cabello, entonces por favor sigue viendo. Ok chicos, pues aquí les quise enseñar con mi cabello seco cómo lo corto. También puedes mojarlo si prefieres. Necesitas tijeras y un peine. Ah, y varias liguitas. Primero vas a dividir tu cabello por la mitad. Y después dividir este mechón y este otro de esta manera. Para que no se te enrede, sujétalo con liguitas. Después sujeta el cabello de atrás. Ya sé que no se alcanza a ver, pero lo único que hice fue bajar la liguita con cuidado a la altura donde quiero cortar mi cabello. Vas a tomar este mechoncito y vas a cortar arriba de la liga. Procura no jalar ni estirar el cabello. Ahora lo voy a hacer una vez más para que quede más parejito. ¡Gracias! 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 Listo, ahora voy a agregarle una capa marcada al cabello. Solo voy a dividir esta parte por la mitad. Y voy a amarrar en una coleta alta este pedazo de cabello. Vas a estirar muy muy bien y cortar unos centímetros abajo. Y ahora voy a hacerlo otra vez. Voy a lasear mi cabello rápido para que vean cómo quedó. Ahora voy a cortar los lados de esta parte. Es muy sencilla. Lo único que tienes que hacer es agarrar pedacitos chiquitos de cabello, enrollarlos hacia afuera y con tus tijeras deslizar hacia abajo. Y vas a hacer esto varias veces para que se conecte con el cabello de la parte de atrás que acabamos de cortar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y voy a terminar alaseando el resto de mi cabello. Y ¡Vualá! Así queda. ¡Gracias! Chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Así es como yo corto mi cabello. La verdad me gusta mucho este... Si te vas a cortar el cabello, te sugiero que veas más videos. Si te gusta experimentar, pues adelante. Pero no lo vayas a hacer sola. Si es tu primera vez, no lo vayas a hacer sola. Amigos, ¡vamos con los saludos! Hoy no tengo mi libretita, así que hoy los voy a saludar con un sobre. Porque Jorge me robó mi libretita. Y pues esto es todo lo que tenía para anotar. Así que ahí les va, chicos. Quiero enviar saludos a Jaylee, Daniela, videos, LPS y más. Polpina Miraculius, espero pronunciar eso bien. Abigail Alejandra, Maray García, Manu19, Natalia García García, Perla Vidal, Paulina Taborda Saldo, Arely, Paola y Jennifer Acosta. Creo que son hermanas, creo. O primas, algo así. Lady Toktakuano, Inés Martínez, Adriana Castellanos, Alison Guillén. Creo que entendí saludos, pero no me acuerdo. Guns Forever, Julie Camila Gandela, Shadani Reyes o Shaolani Reyes. Lo anoté mal, así que discúlpame. Christian o Criste Magdalena, perdón. Jime Torres, Bárbara Santillán, Luisa Fernanda, Génesis Isabel, Javiera Constanza, Camila Guerra, Jaylee Daniela, Jimena Meneses, Kosef BD y Alji o Alge Lee. Chicos, recuerden que quieren saludos, solo envíenme sus nombres en los comentarios de abajo y yo con mucho gusto les envío saludos. Eso es todo por el video de hoy, nos vemos en mi próximo video. Cuídense mucho, los quiero mucho. Chicos, échenle muchas ganas a la escuela y pórtense bien. Adiós.